El men que descargó ampliar memoria RAM en la Play Store en estos momentos ¿Cómo están cracks tecnológicos? Bienvenidos a un nuevo video Y en estos últimos días se ha hecho viral la noticia de que Xiaomi podría brindar la opción de ampliar memoria RAM en sus dispositivos Y es una opción muy loca, lo que a muchos les parecía absurdo e imposible, estos cracks de Xiaomi quieren hacerlo realidad En fin, ¿quieres saber qué es esto? ¿Saber si será verdad y cómo funciona la asignación de memoria? Ya sabes, no olvides suscribirte a este canal y ahora sí, prepara tu canguil, ponte cómodo y empecemos con el video Una de las mejoras que Xiaomi quiere incorporar a sus smartphones para el futuro Está una que permitirá expandir la memoria RAM de sus dispositivos mediante software Es decir, sin cambios físicos, desarmar o cambiar la RAM directamente de la placa del smartphone Sino más bien con una sencilla opción que el usuario puede añadir mediante alguna actualización o apartado de software directamente desde ajustes La información ha sido revelada por el usuario de Twitter, CaxCards ¿Qué rayos dijo? Oh bueno, ya vieron el nombre en pantalla, así que pronuncienlo ustedes mismos Bueno, es un desarrollador, tester y traductor polaco no oficial de MIUI, como él mismo se describe Quien encontró referencias a la función de expansión de memoria RAM escondidas en lo profundo del código de MIUI 12 Así es, se podría decir que hackeó o descifró el código para interactuar de raíz en MIUI En las pruebas que mi primo CaxCards hizo con el código El desarrollador logró activar parte de la nueva característica en su dispositivo móvil Donde encontró un menú que muestra cómo se vería la nueva función de extensión de memoria Además de que explica su funcionamiento y la opción describe lo siguiente Añade una giga de memoria RAM ocupando almacenamiento Usa esta característica sólo cuando haya suficiente espacio de almacenamiento disponible en el dispositivo Y tú te estarás preguntando, pero Tio Crazy, ¿cómo funciona o cómo puede ser posible todo esto? ¿Realmente es posible expandir la memoria RAM de mi Xiaomi Mi 1? Tranquilo sobrino tecnológico, aquí te lo explicaré a detalle ¡Qué buen servicio! Esta innovación, entre comillas, que quiere hacer la marca china En términos técnicos se la conoce como asignación de memoria La asignación de memoria, como se los dije, no es un término nuevo Ya que es muy conocido y aplicado en otras ramas de la tecnología Como la profesión de reparación de telefonía celular Para aquellos que no me conozcan o si eres nuevo por acá Antes que nada, te invito a que te suscribas a este canal ¡Oblígame perro! Bueno, en fin, soy un técnico de celulares Y esta pregunta es muy común en mi profesión Donde es algo complejo hacer este trabajo Y no es como lo piensas Bueno, eso es un tema aparte En comentarios déjame saber si quieres que haga un video al respecto Con opiniones profesionales de otros técnicos de celulares Ahora sí, regresemos al tema de Xiaomi La asignación de memoria, según su definición Y como su nombre mismo lo dice Es un proceso mediante el cual Los programas y servicios informáticos Se asignan con espacio de memoria física o virtual El secreto está en el punto que menciona El uso de memoria física o virtual Esto permitiría a la nueva función de Xiaomi En teoría, hacer uso de la memoria física de almacenamiento Para crear una memoria RAM virtual Y asignar a esa nueva memoria Procesos y servicios O en términos un poco más entendibles Es como una nube Con la ayuda del almacenamiento interno Es decir, de la memoria ROM del dispositivo Poder crear gigas específicas para la RAM Mediante software Es decir, el dispositivo ocupará Cierta cantidad de gigas de la memoria interna de tu celular Y eso se almacenará en un espacio o nube En tu móvil donde se creará la memoria RAM virtual Bueno, una vez comprendido más o menos Este tema de RAM Se podría decir que es un término algo desconocido En la rama de la telefonía móvil Es decir, no es completamente nuevo Ya que cabe mencionar que el Vivo X60 Pro Plus Es el primer teléfono del mundo Que presume de poder extender su memoria RAM Hasta 3 gigas de extras Con la asignación de memoria Para crear RAM virtual Haciendo uso de su almacenamiento A pesar de todos estos fantásticos y novedosos detalles Lamentablemente no se tiene información oficial Sobre la nueva función de extensión de memoria Es decir, por ahora no es soportada oficialmente Por ningún dispositivo móvil de la marca china Xiaomi Y tampoco se sabe cuándo estará disponible Ni a qué dispositivo será compatible la función Sin embargo, las pruebas encontradas en el código Indican que Xiaomi está trabajando en el desarrollo de la función Y es posible que en la próxima versión de su capa de personalización Es decir, MIUI 13 Se tengan novedades de esta función Así que gracias al crack que descifró Y navegó por el sistema de MIUI de raíz Existen claras esperanzas De que esto llegue a ser una realidad Ya saben que estos son de esos rumores Que son acertados silenciosamente Y que al final se cumplen Esperemos que Xiaomi incorpore esta función Que no es nueva ni ventada por ellos Pero que sería muy novedoso Y útil para sus usuarios En fin, toca seguir atentos a nuevas filtraciones confiables Y o los anuncios que haga la marca Y bueno, ya sabes No olvides suscribirte a este canal Porque aquel que no se suscriba La memoria de su celular siempre estará llena Y jamás podrá descargar esos videos De las páginas donde navegas Cuando estás en modo incógnito ¡NOS DESCUBRIERON! Y eso fue todo Me la saco Y cuídense ¡NOS DESCUBRIERON! ¡Gracias!